¡Párate! ¡Cógete al árbol! ¡Sundormar! Oh, wow. Oh, wow. Ah... Sí, había que morir. Oh, no. Lo empeoraron. No, no. Vale, sí. Lo empeoraron. Vale, vale, vale. Tranquilo, no pasa nada. No, no, no. No pasa absolutamente nada. No pasa 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 nada. Ya estoy aquí para el otro lado. ¿Nomás? Oh, coño pasa en este grado Joder ¿En serio? Soy el fucking boss, me cago en la hostia He dicho ¡Muere! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! 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 ¡Muere!